ok ok este es el vídeo número 292 del curso de proyectos de software en que quedamos el día de ayer básicamente agregamos un botón a la interfaz gráfica que nos permite seleccionar la sede a la que pertenece determinado usuario para que la administre podemos decir que mientras que al menos sea un operario podemos asignarlo a una sede estos son todos los usuarios bueno aquí pasa lo siguiente aquí no debería aparecer parqueadero los autos no debería aparecer ahí ok no debería aparecer deberían aparecer todos los usuarios que pertenezcan al mismo parqueadero por qué pasa eso porque en el código aquí en road estamos enviando todos los usuarios todos los usuarios no hay un filtro sencillamente traemos todos los usuarios como tal y también todas las sedes todas las sedes bueno particularmente se debe a las sedes del usuario son todas las sedes pero se debe encargar las sedes del usuario que inicia sesión ok entonces echemos un vistazo al modelo para entender cómo debería hacer nosotros iniciamos sesión con un usuario vale entonces deberíamos traer las sedes a las las sedes de las que administra de las que es dueño ese usuario por así decirlo por ejemplo siendo usuario un administrador entonces puede ver puede ver todos los usuarios de ese parqueadero a ver digamos como sabemos el usuario identificar a cuál a cuál parqueadero pertenece ese usuario digamos que en este caso no hay una forma directa de de conocer ese dato tendríamos que juntar varias tablas y esto nos lleva a pensar cómo podríamos de una manera más simple lograr ese objetivo a ver yo creo un usuario pero no no le digo a cuál parqueadero pertenece sencillamente lo creo le asignó la sede que eso podría venir después pero el momento de crear el usuario no le digo a qué sede pertenece o sea que este botón aquí en la interfaz gráfica cuando le damos crear él permite seleccionar el tipo de usuario pero no dice no indica a cuál a cuál de los a qué parqueadero pertenece no hay manera entonces podríamos crear una relación de la siguiente manera observemos es un parqueadero puede tener varios usuarios esta relación la vamos a dejar de la siguiente manera permitiremos valores nuls sobre este campo parqueadero id donde quedó dejemos la aquí encima de los campos auxiliar ok entonces a ver qué pasó da error al momento de guardar creo que esto tiene que ver con archivo guardar ahora sí ahora sí vayamos al código de el modelo aquí en model busquemos usuario y esta es una un campo que se va a llamar parqueadero punto id y se refiere a la al campo id de la tabla parqueadero no lo gol permitiremos valores nul sobre ese campo entonces a ese atributo nulo gol le asignamos true nul hable ok vale entonces quedaría de esa manera al momento de crear el usuario le indicamos a cual parqueadero se le asigna ese creamos el usuario y le asignamos el parqueadero como vendría a ser creamos una entidad de tipo usuario y debemos identificar cuál es el id del parqueadero ok entonces a ver hagámoslo práctico el operario es el que puede llegar a usuario y él puede ser el propietario o el administrador entonces busquemos busquemos vayamos aquí el código haré lo siguiente mientras tanto un momento voy a detener dropbox aquí un mensaje que diga un usuario debe pertenecer pertenecer a un parqueadero listo 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 entonces entonces a ver a ver a ver a ver espérame a ver listo me he perdido un momento me he perdido un momento entonces road escribamos aquí buscar en la tabla parqueadero si el usuario actual actual buscar en la tabla parqueadero si el usuario actual es propietario o administrador como podría hacer eso entonces obtenemos el id el id el id del usuario claro porque en el en el modelo de parqueadero tenemos un campo que se llama usuario id ok ahora yo quiero que busque busca buscar 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 todos los usuarios que pertenecen al parqueadero listo entonces entidades que haría de esta manera entonces en el campo parqueadero id de usuario buscamos sobre esa tabla usuario buscamos todos los usuarios cuyo parqueadero id sea igual al id del parqueadero del parqueadero que encontramos aquí ok esos serían esos serían los usuarios que se envíen allá pero como actualmente en la base de datos echamosle un vistazo cerremos la base de datos la volvemos a abrir es necesario crear esa columna en la tabla usuario aquí no existe todavía entonces empecemos por cambiar si aquí aquí está bien nos metemos a database structure y en usuario le decimos modify table ok entonces una nueva columna que se llame eh usuario eh perdón parqueadero id es un entero puede ir nulo los constraints donde agregamos llaves foráneas a ver cual de estas tablas por ejemplo eh parqueadero tiene llave foránea echemosle un vistazo a ver modify table constraints constraints ah vale sobre los mismos constraints usuario digámosle clic derecho modify table constraints agreguemos uno nuevo foreign key la columna que va a ir ahí es la de parqueadero id apply foreign key ehm foreign key parqueadero foreign key parqueadero ¿sera que aquí es donde se coloca? ah este es el nombre de la llave hostfe creemos otra vez ese ese foreign key eh parqueadero ese foreign key Pero no me deja seleccionar al cancelar Y aquí no se puede modificar Browse data, edit params Y aquí no se puede modificar Aquí esto no se deja modificar A ver, tendríamos que hacer esa operación de forma manual Eventualmente, aunque Podríamos recrear la base de datos No pasa nada Y nos queda más práctico así la verdad Porque ese archivo de SQL se genera a partir de lo que escribamos acá Ok, entonces usuario Aquí escribamos parqueadero ID 1 Lo mismo este Porque no dejó copiar Copiar, pegar Creo que hay un error en la aplicación de portapapeles La estoy eliminando La estoy finalizando Ok Entonces nuevamente Copiar Pegar Este es el mismo Parqueadero Y este es el otro parqueadero Entonces aquí colocamos 2 Porque si hay cuantos parqueaderos A ver, vayamos hasta arriba Aquí está parqueadero 1 Parqueadero 2 Son solamente esos dos parqueaderos Indiquemos acá El archivo de base de datos Nos lo subimos Llave foránea Para parqueadero Para usuario Y parqueadero Para usuario Desde parqueadero Listo Entonces Aquí en la terminal Cancelamos la ejecución De la aplicación Borremos ese archivo de base de datos Clic derecho Delete Y vaya Tenemos que cerrarla aquí Reintentar Se elimina Volvemos a ejecutar Perfecto La volvemos a abrir Y aquí en usuario Ya debe estar la relación Parqueadero ID Foreign Key Parqueadero ID Perfecto Ahí ya está La relación como tal Creo que podemos dejar Hasta este punto Y ya continuar En el siguiente video Hasta entonces Gracias